Tengo un celular con diamantes de muchos kilates pa' impresionar Pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más No tengo un jet privado que compré con la placar Pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a pasear No tengo ropa de verseche, de musculatura dura pa' enseñar Pero tengo un par de abrazos, todos que muy fuertes te van a abrazar No soy como Mara y Alcari, un muñacuisi lleno de agua epea Pero tengo una chocena en la playa, que te bañas con agüita de mar Rey que tiene cara linda y vigiles y a los millones y aventura a las naciones Pero yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love Yo tengo tu amor, I got your love Yo tengo tu amor, yo tengo tu love El tiempo vale más que un Rolex, el amor más que un table dance El amigo más que un beso en el bolsillo, como el que tú acabas de gastar Hablar vale más que un albón y más cuando alguien te quiere escuchar Saber vale más que el diploma, como el que tocabas de marcar Compromiso vale más que el anillo, no hay palabras y no hay corazón El silicio vale más que un grito, cuando el grito no es por amor Tu mirada vale más que el olor, mi señate vale más que un tabú Y aunque pueda tenerlo todo, todo, nunca hay nada